Yo también quiso ser niño, pero le pido la guerra ¿Cómo dice? Son aladitos marineros, con mochita, una sirena Deje ser que dice que no sirve la cartera llena Con una chica, la malvada, y a la menos buena ¿Cómo ha venido? ¿Te acogido la tormenta? Si pudiera olvidar, por aquella que fui Si pudiera olvidar, todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría por ver a reír Si pudiera olvidar, las vidas que yo vi Si pudiera olvidar, las almas que yo vi No dudaría, no dudaría por ver a reír ¡Come, come!